Queremos agradecer en la persona del señor Secretario, al Presidente Municipal y a su Ayuntamiento el apoyo para este proyecto. La Catedral a lo largo de los últimos años ha tenido muchos proyectos que se han realizado gracias al apoyo del Ayuntamiento, del Gobierno del Estado, de los amigos de Catedral, de la misma arquibiócesis de la Catedral. Y este proyecto será una necesidad para, sobre todo, celebraciones multitudinarias que hay por frecuencia en nuestra Catedral. Las celebraciones dominicanas, las celebraciones de los grandes acontecimientos, en que están en nuestra Catedral 2, 3, 4 mil días. Pero además, para el turismo en general. Nuestra Catedral es el monumento más visitado del Estado. La estadística nos dice que mucho del turismo nacional e internacional visita la Catedral y los pueblos de más temores del centro histórico. La Patilla de Rosario, San Francisco, el próximo de las Maravillas. Entonces, todos estos proyectos que se han realizado en la Catedral, la iluminación exterior, la iluminación interior, aspectos también de fumigación, ahora estos servicios tan necesarios e indispensables, sobre todo, repito, para cuando hay grandes celebraciones y hay celebraciones multitudinarias.